Bañeres Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Cuántos millones tiene tu canción? No me interesa si usted lo compro Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Pego la flow, pego la flow, pego la flow, 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 flow Cuántos millones tiene tu canción? No me interesa si usted lo compro Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Pego esa flow, pego esa flow Pégala, 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 pégala Yo, soy conocida por chupar, yo Pasa una foto linda en tanga Dame la empuñadura el arma Pegué siete, siete y dos armas Tengo dos niñas blancas, una las tomo, la otra me engaña Yo solo se habla plata, no me toque mi plata ya Pero da mi garganta, ya me aburrió tu nalga ya Pero da mi garganta, ya me aburrió tu nalga ya En el beat juega Luis Butón Alisairu con seis treinta y dos Ander ready por si quieres more Me encendió doble C Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Cuántos millones tiene tu canción? No me interesa si usted lo compro Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Pica esa flow, pica esa flow, pícala, 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 pícala Quiero tu body, 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 mami, 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 sari, runnin' off your door Dice dole sorry, lo hago más despacio y voy por lo que me pidió Fiel de la pu' pelu, eh, vi tu venga como club, eh Mucha pote, poca púa, está, estoy buscando casa Tiene mi auto-due Esta también va a decir que la christian sadie que la concha de tu madre Quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow, quiero más flow Pícala, 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 oh Gracias.